Para empezar, el grupo de 4º A de Educación Primaria del Colegio Público Pío XII de Huesca nos representan la obra La Vuelta al Mundo por los Países Francófonos. Están dirigidos por Javier Zamora, Cristina Payaruelo, Antonia Cabrera y Mariano Valles. En el curso 2013-2014, el grupo de trabajo del Plan Lector del Pío XII propuso actividades para trabajar con el texto narrativo y expositivo. Ese año, el hilo conductor del colegio era la francofonía. Investigamos sobre países en los que se habla francés. Leímos La Vuelta al Mundo en 80 días y se nos ocurrió hacer un libro. Se pensó quién era la protagonista y lo decidimos entre todos. Y también al curso siguiente, cuando ya teníamos una historia completa, se prepararon las diferentes ilustraciones que vendrían a este libro. En este curso escolar hemos pensado que podíamos hacer una obra de teatro con todo esto. Así que a partir de este momento, la historia comienza así. La protagonista de nuestra aventura se llama Francesca Frontes, una chica de 18 años que vive en Guinea Conakry. Francesca es una joven alegre, lista, nerviosa y muy valiente. Su compañero y amigo es Pío Xín, un chico asiático nacido en Laos. Francesca ha decidido iniciar un viaje. Han pasado varios meses desde que Pío Xín salió de viaje alrededor del mundo visitando diferentes países francófonos en busca de nuevas recetas para su restaurante. Francesca sale en su búsqueda debido a que no ha recibido ninguna noticia de él. Francesca comienza su viaje en Senegal. Hola, ¿cómo te llamas? Soy Lois, ¿qué haces aquí? Estoy buscando a mi amigo Pío Xín. Mi amigo el elefante nos podrá llevar a buscarlo, pero tenemos que darle cacahuetes. Alquilaré un coche y seguiré buscando a mi amigo Pío Xín por Burkina Faso. En Burkina Faso, Francesca ve una estatua de 6 metros de altura de Navacón y le pregunta... ¿Ha visto a mi amigo Pío Xín? Hace unos días me pareció verlo montar en un tren. Francesca se dirige a la estación de trenes y pone rumbo a Mali. En Mali encuentra a Blanquita y a Barbita y juegan al Pilla Pilla y al A de Juan Soler. Un, deux, trois, Soler. ¡Soler! Francesca alquila una moto para llegar a Gabón. En Gabón se encuentra con un pigmeo. Los dos tienen mucho miedo. Les cierra un elefante y les puede aplastar. ¡Socorro! Tengo, por ahí viene un elefante. Tengo mucho miedo. Tranquila, he tenido una idea. Preparan una trampa, el elefante se acerca a ellos y cae en la trampa. Muchas gracias. ¿Ha visto a mi amigo Pío Xín? Hace unos días estuvo por aquí y se llevó la receta de cerno con miel. Se fue a las seis chiles. Si quieres ir allí, deberás cruzar el Océano Índico. Francesca decide cruzar el Océano en globo. En seis chiles le informan de que su amigo Pío Xín decidió ir a Monaco. Francesca cogió un barco y fue en un barco a Monaco. A Francesca le queda muy poco dinero y desea ir al casino a probar suerte. Quiero dos cartas. Llegué de acá, sin bucle. Aquí las tienes. Ahora solo una. Toma otra. Bien, tengo un bóquer. Francesca ha conseguido suficiente dinero y decide continuar su búsqueda por Francia, desplazándose montada en una vila. A Francesca le han dicho que habían visto a Pío Xín cerca de la Torre Eiffel. Va por las calles buscando la Torre Eiffel, pero esta no aparece. Finalmente encuentra la torre, pero por allí no está su amigo. Decide coger un globo y se abrirá su pista en Bélgica. En Bélgica aprovecha para hacer turismo y visita la estrada de Malek en Pís. Hace unas fotos y continúa la búsqueda viajando en submarino a Asia. Francesca llega al pueblo de Cayán y encuentra a algunos guerreros de la tribu, que son muy pocos pitalarios. ¡Fuera! No queremos extranjeros. Yo solo estoy buscando a mi amigo Pío Xín. ¿Lo habéis visto? Sí, se fue a Quebec. ¡Fuera! ¡Fuera! Francesca compra unos billetes y coge un avión para volar a Quebec. Francesca llega a Quebec y allí es capturada por una banda de secuestradores llamada Los Osos Negros. Pero aparece por allí Fermín Trujillo, que es el mejor jugador de lacrosse, el deporte nacional de Canadá. ¿Qué hacéis a esta niña? Es Fermín Trujillo, nuestro ídolo. Si nos firmas unos autógrafos, la dejaremos en paz. Y así es como Francesca puede seguir su viaje a Haití en avión. Francesca tiene tan mala suerte que al llegar a Haití un volcán entra en erupción. El suelo tiembla y Francesca pasa mucho miedo y decide coger un barco para ir a Martínica. Allí es carnaval y ve a niños bailando. Estoy buscando a mi amigo. Estoy buscando a mi amigo Pioxin. ¿Lo habéis visto? Sí, tu amigo es muy divertido. Estuvo por aquí unos días, pero el otro día dijo que se iba la guayana francesa. No, 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 no. ¿Es aquí? Francesca se encuentra con el señor Martinico, el capitán del submarino, que se ofrece a ayudarle para encontrar a su amigo. Francesca se dirige al puesto de policía. Francesca se encuentra con el señor Martinico. Francesca se encuentra con el señor Martinico, el capitán del submarino, que se encuentra con el señor Martinico, el capitán del submarino, que se encuentra con el señor Martinico. Francesca se dirige al restaurante y una vez allí, habla con la dueña. Francesca se encuentra con el señor Martinico, el capitán del submarino, que se encuentra con el señor Martinico, el capitán del submarino, que se encuentra con el señor Martinico. Francesca se encuentra con el señor Martinico, el capitán del submarino, que se encuentra con el señor Martinico, que se encuentra con el señor Martinico. de limón con abundante hielo. Francesca llega a Coru y al poco rato se acerca a una persona vestida de militar que se interesa por ella. Se trata de un miembro de la región extranjera que se dedica a vigilar toda la zona del lanzamiento de cohetes espacios. Francesca, sin saber qué decir, sigue al militar que la lleva al centro espacial de Coru. La conduce a un edificio con un gran comedor y al final del mismo está a la cocina. Allí se encuentra su amigo Bioxin. Y así acaba la historia de la vuelta en un mundo por países francófonos. Esperamos que nos haya gustado. Gracias. 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 Gracias.